Andale pues compadre de los temas, tracicotes también 100% norteñotes, se llama Sin Sangre en las Venas, échale compadre Quisiera ser como tú, que no sientes las penas Quisiera ser como tú, sin Sangre en las Venas Vivir feliz como vida, si no no me digas Que todo el mundo te logia, que todo el mundo te amigas Una buena suerte no es por mí, porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin despertar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Quisiera ser como tú, que ya no te importa Y andar buscando el amor con una y con otra A ser feliz a la gente con una mentira Y seré el amor del mundo, y seré el rey de la vida Pero la buena suerte no es por mí, porque con todo el alma me enamoré de ti Y tener que aguantarme sin respetar mi orgullo Porque aunque tú no quieras, yo sigo siendo tuyo Tampam Tampam Gracias.